Sigo caminando por la senda, no me fijo a mis costados y no miro para atrás Veo que el camino se hace largo, pero tengo la esperanza de poderlo terminar Siento que mis huellas ya quedaron en algún que otro lugar Pero me sorprende que mis miedos hoy me vengan a buscar Otras 4 a.m. que despierto, me siento paralizado y no paro de temblar Esos habitantes están locos, me consumen poco a poco, no me los puedo quitar Y este grito sirve como auxilio para tratar de calmar Ya son tantos los puñales dentro que prefiero descansar Cuando abro los ojos no veo, si cierro los ojos te veo Tus manos no pueden tocarme, mi mente no puede olvidarte Luego al otro día me despierto y recuerdo lo ocurrido y me trae oscuridad Los silencios no son aburridos, necesito algo de ruido para poder arrancar Luces y destellos en mi cielo deberían ayudar Y las realidades me someten, se deciden a evitar Si asusten yo no estoy perdido, mi familia y mis amigos me lo hacen olvidar La penumbra solo es pasajera, me acompaña en el pernocte, sabe bien disimular Sigo viendo largo el camino pero intento llegar Cuando cada vez esté más cerca iremos a festejar Pero no entiendo mi casa, yo muevo mi cuerpo y no pasa Lamento haber despertado, no sé si te tengo a mi lado Cuando abro los ojos no veo, si cierro los ojos te veo Tus manos no pueden tocarme, mi mente no puede olvidarte Mi mente no puede olvidarte, mi mente no quiere dejarte Amén Gracias por ver el video